Bueno, vamos a iniciar esta sesión que el tema es prospección de ventas utilizando la herramienta de TradeMap presentada por Marisol Milena Ramírez de la Vega. Quise hoy presentar para platicarles un poquito la historia y bueno, aquí vemos algunos baby boomers y les quiero platicar qué me sucedió con los millennials. Yo fui a la Ciudad de México a dar una conferencia en el centro libanés con bastante éxito y mi equipo me abrió otras dos conferencias. La segunda conferencia la hicimos ahí en Reforma en uno de los renta de oficinas virtuales, no recuerdo ahorita cuál es. Ahí la verdad no llevaron gente ellos, creo que llegaron cuatro personas que nosotros habíamos invitado y prácticamente ahí, bueno, pues di la conferencia, pero tuve tres o cuatro personas. Y luego el siguiente día teníamos otra conferencia y pues ya traía yo la psicosis de que no me había ido bien en la anterior, en la primera muy bien, en la segunda no, y dije, ay, esta no voy a hacer. Desde el lugar que llegué no me gustó. Y luego que llego, no hombre, puros jovencitos, que yo dije, ¿qué es esto? Y dije, no, pues me voy a ir muy bien. Digo, no me voy a ir más nada bien. Y ya, pues les di la conferencia y al final se me acerca Emanuel, que es el que está de la izquierda de la barba, me dice, oiga, yo lo quiero llevar a Cuernavaca. ¿Qué me quedaría llevar? ¿Cómo? No entiendo. Pues yo lo veía bien jovencito, ¿no? No, sí, yo le voy a organizar una conferencia ya y que no sé qué. Bueno, pues le creí. Ahí me platicó, pues se me acercó, no hay problema. Pero me tocó ir dos veces a Cuernavaca, me tocó ir a platicar con él y con Miguel y la verdad, mis respetos. Ellos fueron los primeros que nos enseñaron la herramienta del Trade Map, que es la que les voy a enseñar ahorita, Marisol. Ella es Marisol, Milena Ramírez de la Vega, también de Cuernavaca, muy jovencita también, por eso invito a todos los baby boomers que respetemos más a los a los milenias, porque yo me di un encontronazo que dije, no es posible. La verdad, he aprendido mucho de ellos y quiero presentar aquí rápidamente a Marisol. Bueno, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por parte del Tecnológico de Monterrey, ha estado en Bélgica en un semestre de intercambio, ha sido parte de la asociación de alumnos para hacer el intercambio y sobre todo, le interesa mucho lo que es la inteligencia de negocios y créanme que esta herramienta les va a servir muchísimo junto con la que vimos ayer, como les decía ayer, esta es para el mundo. Quiero presentar a Marisol una milenian con Ángel. Yo la vez pasada que presentó andaba en Estados Unidos, la estuve viendo a ratos por mi teléfono, estaba en un aeropuerto. La verdad, mucha paciencia tiene, pero es muy firme, obviamente con un espíritu de servicio muy alto y con muchísimo, muchísimo conocimiento. Marisol, bienvenida, el escenario es tuyo y saludos hasta Cuernavaca, Marisol. Muchas gracias a usted, Francisco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Voy a tenerme que salir a la otra, tengo ahora conferencia en la generación uno, pero los dejo en muy buenas manos. Éxito, Marisol, nos vemos. Claro que sí, estamos bien. Bueno. Hola a todos. Bueno, buenos días a todos. Creo que ya están once participantes, no sé cuántos son en este grupo. Son quince más o menos, entre quince y dieciocho. Ah, entonces ya está como más de la mitad. Sí, sí, adelante, Marisol. Ah, bueno, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla, permítanme. un momento. Bueno, espero que ya puedan ver mi pantalla bien. Es, como ya les comentó Francisco, vamos a hablar sobre prospección de ventas utilizando esta herramienta de Trade Map. Sí, comenzamos diciendo, los hábitos y costumbres conforman la cultura de los países. En comercio internacional, la cultura es la misma para todos los países. Esto quiere decir que el comercio internacional nos hace hablar una misma lengua. Realmente, lo que mantiene la paz en este mundo es el comercio que existe, el intercambio de productos y servicios que en nuestro mismo país nos cuesta más trabajo producir y por este motivo decidimos hacer el intercambio con otros países para así mejorar la eficiencia de todos. Bueno, ya me presentó Francisco, pero les cuento rápido que he sido asesora de comercio exterior en ProMéxico. Esto fue cuando vino, fue la comisión de México-Perú. Estuve al pendiente de que todo se llevara a cabo correctamente, que fuera una negociación ganar-ganar tanto para los peruanos como para los mexicanos y en este caso era poder llevar productos mexicanos a Perú y que le conveniera a los peruanos de importar y distribuir en sus tiendas. También trabajé en inteligencia y negocios para la Unión Europea. En este caso estaba en la parte de educación y analizábamos cuántas personas entraran a cada programa y con esto hacíamos la prospección de en cuáles se tenían que invertir más en marketing y promoción y posteriormente pues jalar alumnos a estos programas de Erasmus Mundus en la Unión Europea. También cuando estuve en Praga pude tener una certificación en negocios internacionales en Europa Central y del Este lo cual es muy interesante porque comparado a la parte pues de Bélgica Holanda Francia Alemania es muy distinta la forma de pensar de las personas en esta parte de Europa Central y del Este como es República Checa Hungría Polonia y esto es clave al país al que ustedes decían exportar su mercancía siempre tienen que tener en cuenta la importancia de conocer la cultura si ustedes dicen Estados Unidos no es lo mismo mandarlo a un estado del Este que del Norte que del Sur o sea cada estado en Estados Unidos tiene una personalidad muy definida tienen sus propias leyes y regulaciones y si funcionan como país si deciden mandar a un estado es más fácil que después puedan crecer a otros estados en Estados Unidos sin embargo es de crucial importancia que analicen la cultura local no pueden mandar por ejemplo pollo frito al estado número uno que produce pollo frito sería ilógico hacer las competencias en un estado que es líder en esta cadena de pollo frito después también tengo certificación en compras internacionales y logística internacional cualquier duda que tengan al respecto en estos dos con mucho gusto los puedo asesorar y actualmente coordino ventas de artesanías subcalifornias de la Vega mi familia es de la Paz Baja California Sur por lo tanto hacen artesanías regionales con material sustentable y de rehuso en la parte de Baja California Sur entonces estamos llevando más sencillo este proyecto antes era un negocio familiar de que mi abuela hace unas artesanías metí otra y actualmente ya estamos empezando a llevarlo a San Diego California ok y aquí está mi correo marisolmilara93 arroba gmail punto com para cualquier duda que tengan duda comentario quejas sugerencias ok y bueno aquí entran ustedes quiero que me cuenten en qué en qué sector están ustedes trabajando por el momento es que no 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 Bueno, más o menos en qué sectores están ustedes. Gracias. 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 Bueno, continuamos con... Nuestro tema es prospección de ventas utilizando Trade Map. Entonces, comencemos primero con... ¿Qué es la prospección de ventas? Bueno, en primer lugar, se trata de identificar los clientes potenciales calificados, lo cual es igual al éxito en las ventas. Si no definimos bien quiénes son aquellos que nos pueden comprar, es casi seguro que nuestro proyecto se va a caer más pronto de lo que pensemos. Después, ¿no? Después, el vendedor obtiene candidatos que necesiten el producto o servicio de la empresa. Entonces, quiero decir, necesitamos encontrar aquella persona que esté buscando exactamente lo que nosotros vendemos y que pueda pagar un precio justo, que sea conveniente para nosotros. Obviamente, también es conveniente para ellos, pero que sea conveniente para nosotros venderle a este precio y posteriormente buscar que sean clientes recurrentes. Y, ojo con esto, que sea un mercado popular, no significa que sea el mejor para nosotros. Es decir, todo el mundo está mandando a California porque está oliendo popular, porque la gente tiene poder adquisitivo, porque aparentemente es un mercado que paga bastante bien. Sin embargo, a lo mejor nuestro producto podrá tener más oportunidades en un mercado que esté menos saturado. Es decir, en el que haya menos competencia, a veces conviene más ser pionero, si es más riesgo, si es más investigación, pero a veces esos riesgos son los que hacen que nuestro negocio sea el número uno en el lugar al que deseamos llevarlo. Ok, bueno. ¿Qué es la inteligencia de negocios o business intelligence? Bueno, esto es el conjunto de procesos, aplicaciones y tecnologías que facilitan la obtención rápida y sencilla de datos provenientes de los sistemas de gestión empresarial para su análisis e interpretación. Es decir, todas estas herramientas, todos estos procesos que nos facilitan la toma de decisiones, incluso un Excel bien hecho, bien aplicado, también entra en la parte de inteligencia de negocios. Entonces, tengo toda mi información. Ok, ya sé cuánto se vende, cuánto vende mi competencia, cuáles son los precios del mercado. Ok, esa información ya existe. Ahora, la inteligencia de negocios es analizar toda esta información para poder tomar las decisiones más inteligentes. En este caso de TradeMap vamos a conocer quiénes son aquellos que venden o compran más mi mercancía y por lo tanto, este, a qué país me conviene más llevarlo o no. En dónde me van a pagar más, en dónde me van a comprar una mayor cantidad de volumen, en dónde voy a tener menos costos logísticos. Ok, todo esto es parte de la inteligencia de negocios. Porque la información ya está ahí. Hay diversos lugares en los que podemos encontrar información relevante para nuestro negocio. La pregunta aquí es, ¿qué hago con toda esta información? Mira, estas son algunas herramientas que nos pueden ayudar a encontrar. Por ejemplo, esta es la herramienta de CISEX, TradeMap, cámaras de comercio, ferias de exposiciones. Ahorita, por la pandemia, desafortunadamente no podemos entrar a ferias de exposiciones. Sin embargo, pues sigue habiendo mucha información en línea, sigue habiendo seminarios, sigue habiendo talleres. Entonces, por ejemplo, este seminario que ustedes están tomando aquí, les va a agregar muchísimo valor para sus negocios. Entonces, se trata de seguirse actualizando en utilizar estas herramientas. No lo vean como un gasto, realmente es una inversión que les puede ayudar a despegar muchísimo en sus negocios. ¿Por qué limitarnos a un país cuando podemos ser mundialmente reconocidos? Así como nos contaba el compañero Carlos, ¿no? Es como de, sí, está muy bien comenzar con un país, pero tenemos que definirlo. Ok, ¿a qué país quiero ir? Dentro de ese país, ¿a qué estado quiero ir? Dentro de ese estado, ¿a qué supermercados o cuáles van a ser mis puntos de venta? Ok, es como, no puedo decir, lo mando a Washington y ya. Tengo que definir a qué supermercado de Washington, a qué tienditas, si lo voy a llevar a una distribuidora y ellos que se hagan cargo, o si yo personalmente me voy a encolgar de que llegue a lo equivalente a tienditas de la esquina, ¿no? Es como de, y si no funciona en Washington, ¿a qué otra ciudad lo puedo llevar? Por ejemplo, a Pensilvania. Ok, estás en Pensilvania, ¿qué ciudad? Lo vas a llevar a Pittsburgh, lo vas a llevar a Filadelfia, ¿no? Son cosas que se tienen que ir detallando poco a poco. Sí, principalmente es tener la idea, pero cada vez tenemos que tener más claridad. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar todas las regulaciones que tienen estos estados, estos países, ciudades, para así poder hacerlo más eficiente y pues tener todos los permisos a la hora de que finalmente decidamos enviar nuestro producto o nuestro servicio en su caso. Bueno, antes de proseguir con esto, quiero que ustedes me cuenten, me pueden escribir por el chat o levantar manita, me gustaría que alguien se animara a contarnos ustedes de qué forma buscan información para su negocio. ¿En qué fuentes buscan? ¿Qué es lo que han investigado? ¿Por qué quieren vender exactamente ese producto? ¿Ustedes actualmente ya lo producen? ¿O va a empezar la producción desde cero? ¿O en qué etapa van en la creación de su negocio y posterior exportación? Tres participantes que nos cuenten, por favor. ¿Escojan ustedes o los escojo yo? ¿Y quién levantó la manita? A ver, Felipe de Jesús, por favor, cuéntanos en qué parte va en la creación de su negocio y de qué forma encuentra información. ¿Quién más? ¿Quién más? O a ver, Carlos Herbera. ¿Nos puede contar, por favor, cómo usted encuentra información para su negocio y en qué páginas lo ha logrado? ¿De acuerdo? ¿Por favor? Gracias.